La Real y Venerable Hermandad del Cristo del Perdón y de la Veracruz y Nuestra Señora de la Esperanza ha presentado los actos que han organizado para la próxima Semana Santa. El primero de ellos será el pregón que este año estará a cargo de Mariluz Aguilar y será el día 6 de abril a partir de las 8 y media de la tarde en la parroquia de San Juan. Siento de todo que es un auténtico honor, es algo que implica una responsabilidad muy grande, que duda cabe, entre otras cosas porque hablamos de una manifestación que se viene celebrando a lo largo de la historia y que bueno, que ha sido ya loada, pues yo creo que por las mejores voces, por las mejores palabras, con lo cual el listón siempre está muy alto. Pero yo soy de la idea, aunque suena tópico, de que aquello en lo que se pone, el corazón, difícilmente sale mal y no es que pa' duda nadie de que el corazón está puesto en lo que he escrito. Ya está terminado, ya estoy tranquila y con ilusión y con ganas y con muchas ganas de que llegue pronto ese día 6 de abril. La programación de la Hermandad de la Veracruz en la Semana Santa arrancará el martes a las 5 y media de la tarde con la ambientación de las calles Teniente Coronel de la Rubia, Cárcel y Santa María. A las 8 menos cuarto comenzará el teatro en la calle con la entrada de Jesús a Jerusalén, Encuentro con los niños, Cura de un Ciego y Encuentro con una Mujer Samaritana. Y a las 8 y media el patio del convento acogerá la despedida de Jesús, de su madre, las parábolas y los preparativos en Casa de Tomás y la Última Cena. Como el aforo es limitado a 140 personas, se repetirá ese pase a las 10 y media de la noche. Ya el miércoles santo, a partir de las 8 y media de la tarde, en la Escalinata de San Juan se representarán los autos sacramentales del prendimiento de Jesús, el juicio en el Sanedrín, la negación de Pedro, el arrepentimiento de Judas, el juicio de Pilatos y la imposición de la cruz. A su término saldrá en procesión el trono en recorrido con el Cristo del Perdón y también Nuestra Señora de la Esperanza. Y tras el encierro se representará la crucifixión. Desde el presente de una Semana Santa esperemos que es muy buena. Estiramos una cruz guía, como habéis podido ver. Y aparte de muchos enseres, que ya las camareras lo informarán, ya hoy han dado un pequeño detalle de lo que va a salir nuevo. Y la verdad es que va a ser un miércoles santo maravilloso, acompañado de un martes santo y un miércoles santo de autosacramental en vivo, que este ya es su tercer año. Y la verdad es que está cogiendo, como decimos por aquí, una buena solera. Tiene muy buena aceptación por el pueblo de Coim y de los pueblos de alrededor. Y la verdad es que ha sido un completo éxito. Desde la hermandad y desde el hermano Mayor, de la Junta de Gobierno, darle la enhorabuena a la vocalía de autosacramental, dirigida por Pedro Marmolejo, que cuenta ya con 42 personas actuando en ese autosacramental, que va a ser todo un éxito. Estamos muy contentos porque hemos notado una crecida, además, que el pueblo lo está notando, que la hermandad de la Veracruz ha crecido bastante en muy poco tiempo. Estamos muy contentos. Tenemos muchísima gente que organiza la protección, que sin ellos no serían posibles todas estas actividades. Autosacramental portadores, que es el motor de la hermandad. Y claro, ya nuestra deseada caza hermandad, que también, como el pueblo de Coim sabe, la tenemos en la Torre de los Trinitarios. Y estamos ultimando la obra para que el 3 de mayo, por fin, después de 100 años, sea una realidad, que el Cristo del Perdón vuelva a salir de su caza hermandad. En la presentación de todos los actos organizados, también se dieron a conocer la nueva cruz guía adquirida por la hermandad y un convenio de colaboración para la creación de un centro de atención a los hombres y mujeres de trono y del cortejo procesional de todas las hermandades de Coim. La Semana Santa de Coim en los últimos años está mejorando muchísimo, gracias al gran trabajo que realizan las hermandades y cofradías de nuestra localidad. Y bueno, yo creo que es importante que la ciudadanía, de alguna manera, arrope a ese gran trabajo que realizan las hermandades durante todo el año, porque se tiran todo el año organizando las distintas marchas procesionales. Y yo creo que no tenemos nada que envidiar a los pueblos que hay alrededor. Yo creo que, en este momento, invito a todas las ciudadanas de Coim para que se queden en nuestro municipio, disfruten de nuestra Semana Santa y apoyen a nuestras hermandades de cofradías que tanto trabajan durante todo el año.